¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy es otro episodio más de los 7 pecados capitales Y como pueden ver estoy acá en la orden, me pareció buena idea que a partir de ahora empecé los videos de acá Simplemente porque la otra noche estuve volviendo con mis compañeros de orden acá, mostrando skins y así Y además acá no siempre estoy con meliadas, puedo elegir con quién estar así que quitamos con la de Rem 0 Rem 0 era? Creo que sí, 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 está Rem, solo que tiene un smoking en vez del bestia Pero bueno gente, hoy la verdad que no sé qué vamos a hacer, si no me equivoco tenemos que continuar derrotando a ese demonio Así que en este 28 de abril nos vamos a atacar al demonio, a la mierda Mirá que conciencia, este es el jefe, este es el patrón del líder, justo está con Rem 0 Pero bueno mi gente, como les decía, nos vamos a derrotar a ese gole que crean los demonios A salvar el reino del rey Arturo, a la mierda, este canal está solito, pobrecito Bueno, dentro video Mierda, no he recordado con la cabeza hecha mierda Albion 94.000, saqué a Elizabeth y puse a Arturo Por lo que Elizabeth, no sé, no pinta nada peleando contra un golem tan gigante Mierda, no querías Mierda, no 맞는 Pequebra gran en el reino A prévula del reino ¡Suscríbete! 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 Y bueno, contraataque, que Merlin le quite 3 hordes, bastante bien, 30.000 de 1, hay que tanto subir Arturo, 2 niveles, ok. Y bueno, conanuar, 2 niveles, 4 niveles, pero conanuar, 3 niveles, etc. Lo degolló Sir Meliodas ¿Qué clase de ataque acabas de hacer? Oh bueno, esto Se lo ha cargado del todo el solito Es que no saben contenerse, ¿verdad? Así que esta es la verdadera fuerza de Meliodas Cuando va armado con un tesoro sagrado Sir Meliodas Mierda, quedó Quedó acaparadote Si estos fueran los videos del metro Les sacaría una captura de pantalla para la miniatura Vamos al siguiente episodio A ver qué onda que se cuese Los 100 mandamientos Encerrados en la antigüedad Son las tropas de élite del mismo rey demonio Han sido liberados de un encierro de 3000 años Por eso se ha empezado a mover de nuevo Estos motos gigantes ¿Es eso lo que me quieres decir? Sé que cuesta creerlo Pero es la verdad Capitán Si crearon a ese albión Eso querrá decir que los 10 mandamientos Deben ser aún más fuertes, ¿verdad? ¿Acaso tenemos opciones contra unos enemigos Con esa clase de poder? Esto convierte a Hendrickson En una perita de dulce en comparación con ellos ¿No crees, Gouter? Hay cierto que tiene Gouter el muñequito de chiquito Jajaja, ¿no se olviden de algo? Mientras contemos con el ataque de Meliodas Podemos derrotar a cualquier enemigo de un solo golpe ¿No es así? Sí, es verdad Tienes toda la razón, Cicerdo ¿Cómo que Cicerdo? Ese ataque ha sido increíble Pero no era mi ataque Se trata de la habilidad especial del tesoro sagrado Lost Valley Llamado Clones Virtuales ¿Cuántos dobles decir Meliodas? ¿Será toda una ilusión? ¿Y si lo es? La clase de combate de Meliodas es de 3370 Lo que quiere decir que si hay 5 Superarán los 16.000 Cuidado, que eso solo vale para el auténtico Meliodas Los demás tienen poco más de 420 Permíteme que les explique Cada vez que crea un clon La clase de combate se divide Con lo que queda muy por debajo de la original Ay mierda Es la primera vez que me sale un test total Por ejemplo, si solo hay un clon Su clase de combate sería la mitad que la de la original En este caso, 1685 Si de él se crean otros 4 clones Cada uno tendrá un cuarto de la clase de combate del clon original Es decir, 420 aproximadamente Atendiendo a sus parámetros Se puede decir que los clones son debiles No obstante, el contraataque del capitán Es una habilidad capaz de reflejar todo el poder mágico Recibido sin usar casi nada del propio Y esto independientemente de la clase de combate Por lo tanto, no hay ningún tercero sagrado Más conveniente para el capitán Que los vaines Uy, ¿algo pasó? Está oscureciendo de nuevo Me da vueltas la cabeza Cierto que algo había pasado, Diane El medio que se va haciendo Ay no, llegó el momento, gente En vez de a los rayados Van hablando los ciertos pecados capitales Y aprende un viaje solitario King y Jericho lo siguen de cerca Tras seguirlo a través de la niebla Logran llegar Todos pensaban que el Bosque del Rey Hada Había desaparecido King descubre que el Bosque ya no lo necesita Se dispone a abandonar el Bosque del Rey Hada La llegada de una antigua arma de moneda Que cambia sus planes El arma de albión aparece de repente Harley Quinn está dispuesto a dejarse el alma Esta vez protegerá el Bosque Pero... 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 Me cachinea Me derrocaron otra cosa más Tengo el Ragnarok ¿Y eso ahora? Tengo un montón No sé ni cuánto tiempo llevo de grabación Ok, supuestamente llevo 20 minutitos Le voy a dar a esto Para darle comienzo Pero lo continuaremos en el capítulo siguiente Ay, primero tengo que hacer el Gran Bosque del Rey Hada Me cachinea No, 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 no No muestre nada Ay, menos mal Gracias, gracias, gracias Uy, 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 casi, casi la cago Casi la cago Casi la cago Ok Eh... Fua, qué mierda Eh... No quiero continuar con la historia Porque quiero que eso sea el siguiente capítulo Así que vamos a ver qué onda con Ragnarok Vamos a Midgar Una nueva aventura nos espera ¿Comesar? A ver qué nos cuentan No, 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 no El momento del siglo Ragnarok capítulo 1 Los 7 pecados capitales llegan a un nuevo mundo El aspecto de la taberna de Perth Amanece igual durante Ragnarok Venga yo en 10 Ok gente Ya sabemos como es el inicio de Ragnarok Vamos a hacer Yo ahora voy a grabar esto Entonces ahora voy a subir Lo que es Ragnarok Y lo que es la historia normal La de los 7 pecados capitales y ya Supongo que Ragnarok no sea muy largo Así que no va a haber ningún problema Y si es muy cortito Pues subo los episodios de Ragnarok Así de una al toque Uno tras otro Y continuaremos con los mandamientos Así que gente Espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Y si no tienen link en la descripción Síganme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch y TikTok Probablemente en el próximo episodio Sea Ragnarok Para posteriormente continuar con los 10 mandamientos Así que gente Nos vemos en la próxima Suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!